Bueno, con Roberto Almedo vamos a conversar el gerente de la Sociedad Rural de Coronel Suárez. La verdad que desde nuestra óptica hay una exposición rural número 105 que está hermosa, que está en todo su esplendor con muchísima gente y encima hoy el tiempo acompañó. Después a la tardecita va a estar un poquito más fresco, pero ha sido un día precioso, está siendo un día precioso. ¿Cómo andás, Roberto? ¿Qué tal? Muy bien. Sí, como vos decís, ayer ya empezamos a dar los primeros pasos de esta edición número 105, con mucha influencia de público también. Me sorprendió sobre la tardecita un montón de gente que estaba entrando y te digo que hasta las 11, 11 y media que me fui de acá del predio estaba repleto sobre todo el patio de comida, con todos los sectores trabajando mucho. Había música, mucha diversión y bueno, eso era el inicio, la puntita de lo que es esta gran fiesta. Y hoy, por suerte, un día hermoso que nos permite llevar adelante toda la programación que teníamos. Así, bueno, muy contentos por el momento, como va desagrosándose todo. Siempre me causa una impresión y me parece que a la gente le pasa lo mismo, buena. La dedicación que tiene cada expositor para preparar su estar. Las decoraciones, las puestas en escena, hasta incluso las carpas de comida ahora son realmente muy lindas y se preocupan porque tengan el buen servicio, con comodidad, con buena comida, pero además con un buen estar. Sí, eso realmente es lo que destaca a esta exposición en particular de otras de la zona. Le he visitado varias y te digo que la dedicación que hay en esto y que va por cuenta de los expositores es realmente notoria. En otros lados me da la impresión como que le dan el terreno y van y tiran las herramientas así nomás. Y listo. Acá hay gente que estuvo trabajando desde la semana pasada, haciendo pozos, poniendo pisos, como si fuesen a vivir acá. ¿No es un asentamiento acá en la rueda? No, no es eso. Es para estar cuatro días en forma preciosa. Y bueno, eso que vos decís es lo que hace realmente que esto sea diferente. Claro. La dedicación que el expositor le pone a sus cosas. Entonces, obviamente, que todo esto brilla, luce mucho más justamente por todo ese tiempo. Y vos fíjate que lo que decís también de las carpas de comida es sumamente notorio. Sí. Porque antes nos dábamos premios al stand de comida porque entendíamos que venían a hacer una carpa, nos daban de comer. Y ya hace unos años que estamos dando premios a la elaboración del stand porque realmente hay una dedicación, hay un trabajo previo. De decoración. De decoración. Algunos han traído arquitectos para que le den un punto de vista. Entonces eso realmente merece el premio. Entonces tenemos una categoría ahora que es stands comerciales abiertos, stand de maquinarias y patio de comidas. Comerciales cerrados. Comerciales cerrados, por lo tanto ven ahí. Y ahora agregamos el patio de comidas. Bueno, ¿qué te parece que deja a lo largo de todos los días cada exposición rural para la gente de Coronel Suárez? Hoy decíamos en un título en la radio es una gran vidriera, pero para Suárez todo, no solamente para la sociedad rural. Sí, es así. Hay un potencial económico dentro del predio, pero trasciende el predio, ¿no? Porque también es un empuje para distintos comercios que no están involucrados con la rural y tienen otras tareas. Claro. Puede ser el carpintero, a veces el motomandado, el taxi, los hoteles están totalmente repletos. Entonces hay una, yo digo que la exposición económicamente para algunos comercios significa un mes más en el año, como si tuviera 13 meses, ¿no? Esa diferencia por ahí que se hace, pero a través de un trabajo genuino, ¿no? Entonces por eso pienso que a veces esta exposición creo que nos identifica, más allá de la rural, como suarenses, es algo que tenemos que lucir como algo que hacemos entre todos y que no sale bien. Bueno, y en el escenario, en estos momentos está el grupo The Beatles, ¿no? Los que hacen covers. Está sonando de fondo, sí. Está sonando de fondo. También los espectáculos, ahora se viene Vinales dentro de un ratito. Sí, previamente estuvieron también, hubo un dúo, y después hubo un chico... Hubo Rada. Exactamente, estuvo muy bueno. Unos chicos de Blué, La Humilde, así que era el grupo. Y hoy cerramos justamente con Vinales. Un grupo de Córdoba que ya está acá, venía un temprano, hoy al mediodía, ya almorzaron acá con nosotros, así que en un ratito también les toca actuar a ellos y van a estar cerrando lo que es la parte de shows musicales que tenemos preparado para este día viernes. Muy bien. Bueno, y para cerrar la entrevista con vos, yo recién te he cargado antes de hacer la nota, digo, por Dios, ¿cuánto trabajan la gente que hace la Sociedad Rural de Coronel Suárez? ¿Cuánto trabaja? Porque todo el equipo con vos a la cabeza está desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Sí, realmente son muchas horas, pero si te pones a hablar con los chicos, vas a ver que ninguno está enojado, ninguno está de mal humor. Hoy realmente lo hacemos con mucho gusto. Es un trabajo, es intenso, hay que lidiar con varias cosas, pero lo hacemos con ganas. Estoy seguro que tanto yo como los chicos le ponemos el hombro porque estamos muy identificados con esto que hacemos, sobre todo con la entidad que nos da el trabajo y la confianza, y así que bueno, como dice en un refrán, ¿no? Sarna con gusto no pica. Está bien. Y bueno, nosotros lo hacemos con mucho gusto. Bueno, y en un año que es difícil, que es complicado para el país y para los argentinos, la exposición rural brillando con todo su esplendor. Claro, pero vos sabés que hoy le comentaba a un colega tuyo, yo hace 48 años que estoy acá en la rural, así que son 48 exposiciones. Creo que no hubo una que dijimos, muchachos, estamos todos bien, hoy vamos para adelante, no hay ningún problema. ¡Ay, Dios mío! Claro, es una... No, no, no. Si no era el clima, en ese momento sequía o inundación, medidas económicas, políticas... Siempre medidas económicas, políticas, digamos. No, en contra. Pero a la hora de hacer una exposición, siempre es una incertidumbre, porque qué va a pasar, lo que va a acompañar el comercio, la industria va a estar... La respuesta es totalmente muy fuerte, ¿no? Claro. Entonces yo creo que esto es una muestra de esperanza siempre, ¿no? De no bajar los brazos, cuando ves este predio lleno de maquinarias, de implementos, de artesanos, de gente trabajando, gente comprando, gente vendiendo, decís, pero esta es la realidad que queremos y que tenemos que llevar adelante, ¿no? Entonces es como una muestra de vamos para adelante. De vamos para adelante. Que hay un horizonte allá y se ve una luz y vamos, que no bajemos los brazos. Y eso creo que es una exposición. Un gusto, Roberto. Bueno, un gusto como siempre, ustedes. Un gusto y a disfrutar de la exposición rural de Coronel Suárez, la edición número 105.